Identifican el 15º caso de rabia canina en la provincia de Arequipa en lo que va de este año. No se descarta el contagio de la mascota a otros calles. Según los propietarios del cachorro, quienes lo adoptaron por una publicación en internet, el dueño que puso en adopción a estos tenía en su poder otras cuatro mascotas que también incubarían el virus de la rabia. El año pasado tenemos cuatro casos de rabia canina de cachorros que fueron comprados en las diferentes ferias de Arequipa. Este es el primer caso que se está presentando de un cachorro que ha sido prácticamente adquirido vía internet, ya que la publicación se ve en una página web, y he llamado a la población que no adopte canes ni recoja canes de la vía pública, ya que no sabemos su procedencia ni su estado sanitario. Es un can de aproximadamente dos meses de edad que fue adoptado, ya que los propietarios indican que entraron vía internet a una página web donde se indicaba que se daba a cachorros en adopción. Se comunicaron con la persona, le llamaron, lo situó en determinado lugar, y les entregó un cachorro indicándoles que era de raza fina, inclusive que era tipo japonés el can. Solo dos días antes el can habría mordido a dos de sus dueños. Posteriormente se volvió más agresivo, falleciendo días después. Los dueños al acudir a los especialistas determinaron la enfermedad de la mascota. No se descarta que éste haya contagiado a otros. La propietaria de este cachorro indica de que, les indicaron de que eran cinco hermanitos, los cuales ya fueron dados en adopción anteriormente, y que la madre había muerto de venenada. Justamente nosotros estamos haciendo las indigaciones correspondientes para ver qué personas le han quedado los canes en adopción, y ver y confirmar realmente si han habido más cachorros, ¿no? Y también hacer el llamado a las personas que hayan adoptado un cachorro desde febrero a la fecha, que se acerquen a los 300 de salud más cercanos para reportarlo. Aún existe preocupación entre las autoridades de salud para ubicar a las demás personas que adoptaron a los otros cuatro cachorros, dado que es muy probable que estos animales estén incubando el virus de la rabia. El año pasado tenemos cuatro casos de rabia canina, de cachorros que fueron comprados en las diferentes ferias de Arequipa. Este es el primer caso que se está presentando de un cachorro que ha sido prácticamente adquirido vía internet, ya que la publicación se ve en una página web, y llamado a la población que no adopte canes, ni recoja canes de la vía pública, ya que no sabemos su procedencia ni su estado sanitario.